...y ocho minutos y once segundos. Son los tres tiempos, mientras seguimos viendo imágenes del equipo Carrera. En el punto kilométrico 22, donde ya han pasado, pues, buena parte de los equipos participantes, el mejor crono corresponde al conjunto del MG con 25.04. Mientras que Vanesto ocupa la segunda posición a cuatro segundos, el Ampro es tercero a 24, el Mercatone cuarto a 28 y el aquí quinto a 41 segundos. Son, en ese punto kilométrico, los mejores tiempos. Todavía, por el kilómetro 42, no ha pasado el equipo Vanesto. Ahí están viendo la línea de salida al conjunto de la ONCE, que va a comenzar su participación, que darán todavía el equipo Mapei y Castorama. Y es buen momento ahora para, bueno, pues, pedir disculpas por un error cometido en un día de ayer. Decíamos que se emplearía el orden inverso a la clasificación general individual para la contrarrelo por equipos. Y no es así, sino que es el orden inverso a la clasificación general por equipos, según dice el reglamento del Tour. En otras carreras es lo que decíamos nosotros, pero aquí en el Tour, y ese ha sido el error de no haber mirado detenidamente el reglamento, el orden inverso a la clasificación general por equipos. Ahí vemos el mallote amarillo de Longán y el Aver, y el equipo de la ONCE que sale con la aspiración de intentar conseguir la victoria que siempre se les ha negado en el Tour y algo por lo que Manolo Sainz lucha desde hace mucho tiempo. Pedro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un recorrido muy difícil por lo que hemos visto en esos 67 kilómetros, ¿no? Sí, es un recorrido muy sinuoso, con continuos falsos llanos todo el rato, curvas derecha y izquierda, no son muy cerradas, pero eso hace que se rompa el ritmo y hay que estar el equipo muy, muy bien acoplado para aguantar. En estos primeros kilómetros, que es un poquito la que tiene mayor ascensión, nada a salir, que es lo que están haciendo ahora los corredores de la ONCE, es un poquito casi para entrar en calor, porque luego ya es mucho más llano todo el terreno, y con esas curvas, pues yo creo que el equipo 11, que son corredores que se acoplan muy bien la bicicleta, entre ellos están muy bien compenetrados, y si no, está su director Manolo Sainz, que les va a echar la broca, como no vayan bien compenetrados. Tiene una contralo muy bonita y muy buena para adaptarse con el triunfo en el día de hoy, aunque bueno, no hay que olvidar que hay otros equipos muy peligrosos y muy fuertes que pueden dar traste con esas opciones, pero con la moral de tener mayor amarillo y de defenderlo, pues siempre ayuda mucho a la hora de hacer un gran resultado. El equipo Lampre, pasando por el punto kilométrico 54 y medio, a punto de hacerlo ahora, digamos con respecto a la ONCE, que fue en el año 93, en la contralor disputada entre Linaria y Brandt, sobre entonces 81 kilómetros, donde la ONCE estuvo más cerca de conseguir la victoria. Venció entonces el equipo llamado GBMC, que es el mismo de ahora MG, y la ONCE se clasificó segundo a solo 5 segundos. Fue el año que más próximo estuvo el equipo de Manolo Sainz de conseguir la victoria en la contralor del Tour de Francia. Pero, vamos a ver si este año tiene esa oportunidad. Digamos un poco para todos los aficionados que están en España, que hay unas relaciones o una táctica en este caso, que siempre se llevan las contralor por equipos, es que el equipo Vanesto ha puesto un coche detrás del MG para conocer las referencias que hace. El MG ya ha ganado, de hecho, hace dos años una contralor por equipos, son junto con la ONCE los grandes favoritos, y han puesto un coche detrás para tener referencia lo más inmediata posible, y así, bueno, pues contar lo bien o lo regular que ponen los corredores. Y bueno, pues todas las referencias que tenemos aquí, pues en el paso de ese 22-300, que había, era simplemente de 4 segundos peor para Vanesto, que el MG, y eso da opción a pensar de que, bueno, pues que Vanesto lo está haciendo muy bien. No solo hace dos años, sino también el año pasado venció el equipo GB-MG. GB-MG entonces, ahora el GB es co-sponsor del MAPEI, y el MG pues va por libre, digamos, con respecto al GB. Vencieron ya en las dos últimas ocasiones, y es por tanto uno de los grandes favoritos, cuando la línea de meta está a punto de entrar un nuevo equipo, el equipo Chafal, que va a superar el tiempo invertido por Kelme, por lo tanto Kelme ya no va a ser el último de los equipos que han llegado a la línea de meta. El equipo de Jean-François Bernard, es el equipo que estamos viendo en imágenes ahora, una hora 18 minutos, 22 segundos, 11 segundos más, el tiempo invertido por el conjunto Kelme, el equipo que dirige Álvaro Pino, y cuyos componentes ya quedaron reflejados antes en el inicio de esta retransmisión. Decir que en el kilómetro 54, donde tenemos también referencias, el mejor crono hasta ahora de los equipos que han pasado, que solo son Kelme, Brestialata, Kichas, Zal, CVM y Loto, el mejor tiempo corresponde precisamente a este último, el Loto, con una hora, un minuto y 50 segundos. Vamos a ver lo que sucede en el resto del tiempo, estamos pendientes de recibir la información de lo que hace Vanesto en el kilómetro 42, todavía falta, bueno, para eso ya falta poquito, muy poquito, falta un poquito más para ver lo que hace la once en el kilómetro 22, porque como han visto hace unos instantes, acaban de tomar la salida. La carrera sí que ha pasado ya por ese kilómetro 22, con un tiempo de 25'46", es decir, 42 segundos más que MG, y 38 segundos más que el tiempo invertido por Vanesto, que son los dos mejores en ese punto kilométrico número 22, como decía Pedro, de momento muy bien para Vanesto, teniendo en cuenta la referencia importantísima del equipo MG, que cuando solo quedan siete equipos por pasar por ese punto kilométrico número 22, lleva marcado el mejor crono y tiene muchas posibilidades de ser uno de los equipos, quizá junto con la once, y con Vanesto tal vez, los tres que más posibilidades tienen de aspirar a la victoria en esta contrarrela. Así es, hay que conocer enseguida las referencias, porque cuando tú vas haciendo una contra luego, como van ahora los de la once, o iban anteriormente los del carrera, pues tú vas a tope y no sabes lo bien o lo mal que vas, es muy difícil. Tú vas a tope y hasta que no te dan referencias, no te da esa tranquilidad si lo estás haciendo bien, o vas más o menos en tiempo respecto a lo que te habías propuesto, o ves que vas mal, y cuando te das cuenta de que hay un error y que hay que subsanarlo cuanto antes, ¿no? Por ello, pues Vanesto puso un coche detrás de MG y van delante para poder rectificar a tiempo en caso de que las cosas vayan mal. La primera referencia yo creo que es de que la cosa va todo bien, mientras que el equipo once, como a lo mejor la J-Wiz y otros corredores o otros equipos en el caso de hoy, al salir mucho más retrasados, pues van teniendo la referencia pues no solo de MG, sino de Vanesto y de otros grandes equipos, y eso simplemente ya pues te da confianza, mientras que en los pasos, estos intermedios que dan aquí en el Tour de Francia no son suficientes nunca para el director deportivo, necesitan más referencias, y por eso siempre meter a detrás de los corredores y detrás, claro, está del director deportivo, del equipo que corresponde, pues un equipo, un espía, se puede decir, y ir tomando tiempos de lo que van haciendo ese equipo que tienen interés para dar referencias más tarde al equipo. Conocer referencias de las que comentaba antes Peyo con respecto a la actuación de Vanesto en los últimos años en el Tour, en los cuatro años que Miguel Indurán ha ganado el Tour, es decir, en 1991, en la contrarreloj por equipos, ganó el conjunto Ariostea, y Vanesto fue décimo, perdiendo un minuto y cinco segundos. El año siguiente, en el 92, cuando el Tour salió de San Sebastián, la victoria fue para el Panasonic, y el equipo Vanesto se clasificó en séptima posición, cediendo 50 segundos. En el año siguiente, tenemos el tiempo ya de Vanesto, 46.06, 46.06, es decir, ha mejorado en siete segundos el crono marcado por el MG. En el kilómetro 42, por tanto, mejor tiempo hasta ahora de los equipos que han pasado para Vanesto, con 46 minutos, seis segundos, siete segundos menos que el equipo MG, el equipo de Johnny Buño, que había marcado el mejor crono en el kilómetro 22. Buenas noticias que ahora comentaremos, pero voy a acabar con lo que estaba diciendo. En el año 93, en el Tour, en la contrarreloj por equipos, Vanesto perdió 1.22 con el GMG, que fue el equipo ganador, y el año pasado solo perdió 18 segundos, y se clasificó tercero en la contrarreloj por equipos, después precisamente del GMG y del Motorola, que fue segundo a seis segundos. Por lo tanto, desde aquellos tiempos del 83, cuando veníais con Reynolds, y os metían un porrón de minutos, han cambiado muchísimo las cosas. Afortunadamente, desde luego, porque, bueno, pues era una especie que temblábamos, porque prácticamente perdíamos minutos como si fuesen segundos, y claro, todas las opciones de hacer un buen Tour en la clasificación general, se disipaban, nada más empezar en la contrarreloj por equipos. Y de hecho, bueno, pues se ha comprobado que es una disciplina que hay que trabajarla, como todas, y que hay que coger confianza, y que sobre todo, cuando estás apostando por algo grande, que es, en este caso Vanesto, pues por ganar el Tour de Francia, las cosas y la motivación salen mucho más fáciles. Otro caso diferente es de otros equipos, ¿no? Pero, en este caso del TuVM, a mí me ha sorprendido, no lo han hecho nada bien, es un equipo totalmente especialista en el llano, y bueno, significa que está habiendo un cambio muchas veces. Los grandes rodadores, que suelen ser los belgas y holandeses, están dando paso, pues a gente que, por su espíritu luchador, pues lo están haciendo mucho mejor, y en este caso, yo creo que España lo está demostrando año tras año. Recordamos en la línea de meta, mejor tiempo para el Brestialat, una hora 16 minutos 6 segundos, a un minuto y medio, en segunda posición, el aquí, y el Kelme, a continuación, en tercera posición, el TuVM, que acaba de llegar, con una hora 17.56, es decir, a un minuto y 50 segundos, y la cuarta posición para Kelme, a dos minutos y cinco segundos. Y lo que es más importante, en el kilómetro 22, el mejor crono lo marcaba el equipo MG, 25.04, y Vanesto era segundo, con 25.08, y en cambio, en el kilómetro 42, el mejor crono era para Vanesto, con 46.06, y a siete segundos, en segunda posición, se clasificaba, de momento, el equipo MG. Tercero, es ahí, el Ampre, a 41 segundos del conjunto de Vanesto, que son diferencias, que si bien entre Vanesto y MG, no son muy importantes, ya con referencia al Ampre, las diferencias se van incrementando. Seguiremos atentos, a lo que vaya pasando, de momento, toda la opinión que le merece este, este buen crono, en el kilómetro 42, marcado por Vanesto, Pepeyo, me parece que van las cosas bastante bien, ¿no? Pues van bastante bien, y es como tienen que ir, el equipo Vanesto, se está jugando mucho, no está controlado por equipos, y necesita hacer un buen tiempo, y yo creo que necesita afianzar, pues estos últimos, estas últimas controladas, que ha hecho, en los tours de los últimos años. Bueno, pues, un minuto para las 4 y 5 de la tarde, la hora anunciada, para la salida del último equipo, de los 21 que toman parte en el tour, el Castorama, salía a las 4 y 5, nosotros hacemos una breve pausa, y en seguir volviendo. Pero no metería la mano en el fuego, pero de momento, no nos han dado la salida, el equipo Castorado, por lo tanto, no lo hemos visto, sí que debe haber salido, porque lógicamente, se está cumpliendo bastante rajatabla el horario, y significaba su salida, a las 4 y 5 de la tarde. Hay que apuntar un hecho importante, ya tenemos el tiempo, en el kilómetro 54, del equipo MG, una hora, un minuto, y dos segundos, que es 48 segundos inferior, al tiempo que había marcado el equipo Lampre, con una hora, 1.50, que era entonces el mejor trono. Así que, por tanto, en los diferentes puntos cronometrados, el equipo MG marcando los mejores tronos, pero a mí la impresión que me da, es que las diferencias van mermando, porque por ejemplo, en el kilómetro 42, tenían ya 41 segundos de ventaja, y en los 12 kilómetros siguientes, solo han conseguido 11 segundos más. Parece como si se estuviera viendo un poquito a menos, el equipo MG, en la parte final de la carrera, por la referencia de tiempo que vamos recibiendo. Bueno, siempre hay muchas dudas, ¿no? Cuando uno afronta la contraló, la primera referencia es la que va mejor tiempo respecto al Lampre, con 24 segundos, y eso hace siempre bajar un poquito la guardia, y decir, la cosa va bien, pero hay que dosificar, que es una contraló muy larga, y puede ocurrir eso, que en ese dosificar, y tomarse una cierta tranquilidad, pueden perder esos segundos, y el buen ritmo que llevaban, y la cosa es lo que ya es que, toda esa línea ascendente, y de ir mejorando los tiempos, pues las va perdiendo. No sabemos qué será, porque son cosas que son muy de interior de la carrera, de las órdenes que va dando el director, y cómo se vayan encontrando los corredores en ese momento, pero puede ser de eso perfectamente, y bueno, cuando conozcan, cuando hayan conocido a la segunda diferencia ya, en el kilómetro 42, donde Vanesto le superaba por 7 segundos, habrán empezado a reaccionar, pero a lo mejor ya un poquito tarde, y han visto que han roto demasiado ritmo, y no tenían esas fuerzas, que querían ellos, para responder, y hacer una mejor contraló. El equipo que ven ustedes, es el Lotto, que va a llegar ya a la línea de meta, de momento tenemos otros dos tiempos, en el kilómetro 22, buenos tiempos, por otra parte, el del Motorola 25-30, es decir, solamente 26 segundos superior, al tiempo del MG, y el Cestina 25-31, 27 segundos más, el equipo MG por tanto, recuerden que ahí, el Vanesto marcó 4 segundos más, en el crono, del kilómetro 22, que el equipo MG, que seguía teniendo el mejor tiempo, están a punto de llegar a la meta, los hombres del Lotto, el mejor tiempo en la llegada, es el del Brestialat, todavía, con una hora 16 minutos, y 6 segundos, y el Lotto, pues la verdad es que se va a ir, muy lejos de los primeros, en realidad va a marcar, ya lo está haciendo, el peor de los tiempos, con una hora 19 minutos, y 3 segundos, el peor de los tiempos, exactamente, pues a 2 minutos, y 57 segundos, del tiempo de Brestialat, que es, pues bastante tiempo, y ahí está llegando, ya también el equipo Lampre, que había salido, inmediatamente después, 5 minutos después, el conjunto del Lotto, las diferencias, entre los equipos, en la línea de salida, son de 5 en 5 minutos, y el Lampre, que sí que va a marcar, un buen crono, en la línea de llegada, viene además, con los 5 corredores justos, exacto, viene con los 5 corredores justos, y la verdad es que, es el tiempo que va a realizar el Lampre, ya hace un tiempo a reseñar, porque en todos los intermediarios, ha hecho un grandísimo tiempo, de los mejores, y están demostrando que, incluso con 5 corredores al final, que muchas veces es una pena, porque te faltan esos corredores, y ahí siempre hay un peligro, que los corredores, bueno, mejor dicho, que los directores, tienen muchísimas precauciones, que, si hay un pinchazo ahora de los 5, pues, sin que parar, pues, puntual al 5, y normalmente se trata de guardar, un hombre de reserva, en todo momento, para tener esa tranquilidad, hasta pasar la línea de meta, pero bueno, siempre hay circunstancias, que mandan y obligan, que yo creo que habrá sido en este caso, y al final han decidido a jugársela, porque el tiempo que llevan, era muy bueno, y el director habrá prescindido, de aguantar, y esperar algún corredor, para que entrase adelante. Hay que hablar de la baja de Roberto Conte, y uno de los integrantes del equipo Lampre, que se encuentra por lo visto mal del estómago, y hoy no ha tomado la salida, abandonó ayer, sí, abandonó ayer, porque se encontraba mal, y bueno, es así, era uno de los hombres fuertes en la montaña, ganó el año pasado una etapa, y bueno, es uno de los corredores, que siempre dan brillante, en todo tipo de etapas, sobre todo cuando ya se acerca a la montaña. 1 hora 15 minutos 37 segundos, el tiempo de Lampre, que es el mejor, hasta ahora 29 segundos menos, que el crono de Brest y Alat, que sigue ocupando en la segunda posición. Por lo tanto, ya hay un nuevo mejor tiempo, en la línea de meta, y pocas referencias más, nos han ido llegando, de los diferentes puntos de cronometraje, que hay establecidos, en el kilómetro 22 y el 42, por parte de la organización del Tour, y en el kilómetro 54, por parte de la televisión francesa. Y ahí vemos, por primera vez, desde que ha comenzado esta retransmisión, al equipo MAPEI, el equipo de Toni Röminger, que dirige Juan Fernández, en el que están, Bohmans, Bortolami, Escarretín, Arsenio González, Javier Mauleón, Johan Musum, Wilfred Peters, y Andrea Taffi, son los integrantes del equipo MAPEI, que como decía Pedro Delgado, pues ha montado un 55 ahí en el plato, y bueno, a ver si tiene buenos problemas para moverlo, ¿no? Hombre, problemas lo van a tener, aunque llevasen un 50, porque cuando prima la velocidad y la rapidez, pues todo pesa. La verdad es que, de momento, se les ve muy buena formación, se ve a los 9 perfectamente compenetrados, y eso es buena señal, la verdad es que ellos han salido hace poco, pero es bueno ir viendo, que la formación se va manteniendo, porque justamente cuanto más pase al relevo, pues se puede decir que más tiempo tarda el corredor, en sufrir el esfuerzo intenso, y puede recuperar perfectamente, y puede hacer así, todo el equipo, una contralobo muy buena y muy completa. Estos son los integrantes del equipo Telecom. Equipo mixto. Equipo de entrada, Telecom. Sí, porque parece que es un pelotón, porque hay de dos cuadras. Telecom ZG. El ZG y el Telecom. Y bueno, pues esto es un problema siempre para cualquier equipo, porque siempre se provoca una distorsión de competición, y de hecho que bueno, no lo están haciendo tampoco ni muy bien ni muy mal, sino un tiempo aceptable, para las circunstancias que están concurriendo, en esta contralobo para ellos. Un minuto y 35 segundos más que el tiempo marcado por el MG. Una hora, dos, 37, en el kilómetro 54. Y estos son los hombres del Motorola, de los que tenemos referencias ya en el kilómetro 22, ya les comentaba, que habían hecho 25-30, 26 segundos más que el equipo MG. Motorola, que el año pasado logró la segunda plaza, después de el MG a seis segundos del MG, y por delante del Vanesto, que se clasificó a 18. Ahí tienen la línea de meta a los tiempos, una hora 15-37 para el Lampre, a 29 segundos, y el aquí, que se va mucho más lejos ya, a un minuto y 59 segundos. A 2'19 está el TBM, y a 2'34 el Kelme, ocupando provisionalmente la quinta posición, de los equipos que hasta ahora han finalizado, que son siete. Digamos que en todo momento, pues que las referencias que van dando de los corredores, estos que van pasando por esos tiempos intermedios, van, esto sigue siendo el mejor tiempo, MG también el segundo mejor tiempo, y Lampre, que acaba de llegar hace unos momentos, pues también es el tercer tiempo, o sea, con lo cual, vamos a decir que los otros equipos, que van pasando por esos tiempos intermedios, que el último ha sido el Nobel, pues lo ha hecho a un minuto, 11 segundos de Vanesto, y bueno, pues eso da pensar, de que hasta que no llegue, pues yo creo que, en todo momento, pues la ONCE, o MAPEI, o la J-Wiz, que esos tres equipos, pues estaremos más contentos, o estaremos un poquito, con esa intensidad, que provoca, y esa ansiedad, de saber que, que va a ocurrir hasta la línea de meta. Vamos a recordar, como todos los días lo hacemos, como están clasificados los españoles, en la general, al término de la etapa de ayer, de la segunda, y antes de esta jornada de hoy, de esta contra el Loporequipos, el primero sigue siendo, bueno, sigue siendo no, es Melchor Mauri, que está a 25 segundos, de su compañero, Logan Yalaver, Arsenio González, es ahora, el segundo de los españoles, a 26 segundos, de Yalaver, mientras que, Miguel Indurán, ha comenzado ya a meterse, entre los primeros, el decimoquinto en la general, el tercero de los españoles, y se encuentra, a 34 segundos, del líder, de la clasificación general, que recuerden, es el francés, del equipo de la ONCE, Logan Yalaver, el equipo Mercatone 1 Saeco, es el próximo, en llegar a la línea de meta, sus tiempos intermedios, han sido, relativamente buenos, perdió 30 segundos, 28 exactamente, en el kilómetro 22, y luego, pues, casi un minuto, 56 segundos, en el kilómetro 42, con respecto a Banesto, vamos a ver, en la línea de meta, el tiempo de Saeco, a ver si mejora, el mejor, que es el del Lampre, con una hora 15, 37. La verdad es que, bueno, pues, se nota que siempre hay corredores, que se pierden, debido a que una contra de globo, pues, cuando se llega a ese esfuerzo intenso, no puedes aguantar la rueda, y pierdeslo, de otra manera, se han llegado muchos corredores, y son síntomas de que, habrán mantenido, un tiempo muy regular, en todo, en todo el recorrido, ya que siempre entran corredores, hay que pensar, que son corredores, muy buenos en el llano, que ruedan fuertes, preparan, normalmente, los Spinnas y Polini, y eso les permite, lucirse hasta una especialidad, como la de hoy por equipo. Atención Pedro, porque hay, en el kilómetro 22, un mejor crono para el Yewis, 24, 48, 18 segundos menos, 16 segundos menos, perdón, 16 segundos menos, que el tiempo que había marcado el MG, por lo tanto, en el kilómetro 22, 24, 48 para Yewis, a 16 segundos MG, a 20 segundos va Nesto, a 40 al Ampre, y a 42 Motorola, son de los equipos que han pasado, hasta ahora por ese lugar, y por donde solo quedan por pasar, 11, Mapei y Castorana, los tres últimos equipos, en haber tomado la salida, por lo tanto, estamos ya pendientes, de ese próximo cronometraje, en el kilómetro 22 de la 11, y también a ver si vemos en el 54, el de Vanesto, 1, 16, 28, 1 hora, 16, 28, es el crono marcado, por el equipo, de Mario Cipollini, ganador de la etapa de ayer, el Mercatone 1 Saecon, 1 hora, 16 minutos, y 28 segundos, por lo tanto, a 51 segundos, del mejor tiempo marcado, por el conjunto Lampre, el Brestialat, es también mejor, que el Mercatone 1 Saecon, y ya digo, pendiente de lo que pasa, en el kilómetro 22, con la 11, que tienen que estar a punto de pasar, y en el kilómetro 54, también tiene que estar a punto de pasar, ahí lo tienen, el equipo Vanesto, que está llegando, a ese punto kilométrico, 54 y medio, que no es oficial, que está marcado, por la televisión francesa, y donde el mejor crono, corresponde, con una hora, un minuto y dos segundos, al equipo MG, vamos a ver lo que hacen, los hombres, del equipo que dirigen, yo no sé, José Miguel de Chávar, y José Densúe, Javier Mínguez, todos ellos, va a marcar mejor crono, Vanesto, atención, al tiempo de Vanesto, el mejoro, una hora, 46 segundos, una hora, 46 segundos, el tiempo de Vanesto, es decir, son 14 y 2, 16 segundos mejor, que el tiempo marcado por el MG, siguen yendo bien las cosas, y esperamos a ver en ese punto geométrico, que está a punto de pasar también, por ahí, el equipo de la Orca. Sí, la verdad es que toma referencia, porque todo esto es así, referencia, hay una lucha, hay unos nervios de desconfianza, y es importante, conocerlo más a medida, entonces, todos los corredores, o equipos, que salen atrás, como estamos diciendo, tienen más referencias, desde el primer momento, y eso les permite, conjugar, cómo va el equipo, la verdad es que, bueno, el mapey también se le ve muy bien, y nada, bueno, ahí es Tony Rominger, luciendo su bicicleta y su poderío. El MG que llega a la línea de meta, y respecto al mapey, pues hay que recordar, que le faltan hombres, que eran muy importantes aquí, como hubieran sido Abraham Olano, y Adriano Bazzi, por ejemplo, Fede Chévez también, eran hombres que hubieran sido muy importantes, para el equipo de Tony Rominger, en la control o por equipos, pero, la desgracia, las caídas, los accidentes, han impedido, que estén aquí presentes, vamos a ver el tiempo del MG, que va a ser, sin lugar a dudas, el mejor, de los que hasta ahora han llegado a la línea de meta, los últimos metros, para el equipo de Gianni Buño, está ocupando precisamente, la primera posición en este momento, también vienen muy justizos, cinco, ¿no? No, viene alguno más, seis, seis me parece, además, es bueno, como te digo, normalmente hay que guardar un corredor, porque bueno, aunque está ya muy cerquita de meta, y el Mercatón Sb, que se había descolgado uno, prácticamente en el último kilómetro, es mejor tenerlo, aunque siempre en el último kilómetro, un corredor puede entrar con la rueda pinchada, y para no perder excesivo tiempo, pero es bueno llevar ese hombre de repuesto, y quitarle la tranquilidad, en caso de que haya algún percance, por alguno de los integrantes del equipo. Vamos a ver el crono, que marca el conjunto MG, ganador recuerden ya, los dos años anteriores, de la contrarreloj, por equipos del Tour de Francia, está haciendo recordar, los viejos tiempos de los equipos, como T-Rail y Jopalasonic, donde arrollaban, en las contrarreloj por equipos, eran otros años, principios de los 80, hace más de 10 años, vamos a ver, porque tampoco va a mejorar en tantísimo, el tiempo del Ampre, aproximadamente en un minuto, yo creo que, es una opinión muy personal, pero lo que decía antes, me parece que han ido a menos, en el transcurso de la carrera, los hombres del MG, una hora, 14 minutos, 44 segundos, 53 segundos menos, que lo marcado, por el equipo Ampre, de momento mejor crono, para el MG, ahí están viendo repetidas, ralentizadas, algunas de las imágenes, de los últimos metros, del equipo, que capitanea, Johnny Bullion. La verdad es que, la media que están haciendo, todos es muy buena, todavía no ha habido, ni uno que haya bajado, los 50 por hora, es que el viento, que aunque no pega muy fuerte, a lo poquito que ha hecho, siempre ha sido a favor, y eso propicia, que bueno, pues nueve corredores, o ocho, en algunos equipos, o incluso, en el equipo del GAM, que son siete corredores, pues la media, sea muy alta, porque el terreno en sí, no favorece a ello, ¿no? porque con los continuos falsos llanos, y las curvas derecha e izquierda, que hay continuas, que no son peligrosas, pero te va haciendo de freno, pues eso te va privando siempre, de hacer una media mucho más alta. Ya Pedro, tenemos el tiempo de la once, no es tan bueno, como seguro que Manolo Sence esperaba, 25 minutos, 11 segundos, es decir, Yewis mejor, 24,48, MG mejor, a 16 segundos, Vanesto mejor, a 20 segundos, y once, a continuación, a 23 segundos, es decir, tres segundos peor, que el tiempo marcado por Vanesto, el conjunto de la once, hablamos del kilómetro 22, de esta etapa, 22,300 exactamente, es lo que está marcando, el libro de ruta, y ahí lo tienen en esas imágenes, el tiempo del once, el cuarto, a 23 segundos, y el quinto del Lampre, a 40 segundos, en la línea de meta, recuerden, el mejor, el del MG, a 54 segundos, el Lampre, a 1,23, el Brestiolat, a 1,45, Mercatone, a 2,53, el aquí, seguimos viendo, las imágenes del equipo, MAPEI, del equipo de Tony Reminger, en el que hay tres corredores españoles, recuerden, Arsenio González, Javier Mauleón, y Fernando Escartín, además se ve que, en estos esperanzas, sí, Fernando Escartín, que a mí ayer, se me olvidó decirle un poco, es un corredor que, con muchísima proyección, yo creo que junto con Miguel Indurain, y Vicente Aparicio, creo que va a ser el tercer español, que va a hacer una muy buena clasificación, en este Tour, siempre y cuando, están sometidos, pues Vicente, como Escartín, por su jefe de filas, pero bueno, estaba viendo las imágenes, que, como es lógico, Tony Reminger, pegaba unos relevos, muy largos, muy largos, es un gran especialista, está jugando mucho, y siempre, un líder, en esos momentos, pone, no es que ponga más ardor, que todo lo pone en ardor, pero sobre todo, con ese potencial, pone ese granito más de arena, para empujar al equipo, y ir recuperando, segundo a segundo, esa distancia, y esos metros, que le quedan a esta meta. Tenemos el equipo, Paul tiene imagen, en estos momentos, también un nuevo cronometraje, en el metro 42, el del Festina, 46,37, se coloca como tercer mejor tiempo, 46,06 para Vanesto, 7 segundos más, para el MG, y 31 segundos más, para el Festina, tercer mejor tiempo, en este kilómetro 42, y ahí estamos viendo, cómo están los tiempos, precisamente, en este kilómetro 42, lo que les acababa, de comentar, en la localidad de San Paul, de Golthier, por cierto, que hemos hecho el recorrido, pues justo cuando ya estaba, el Kelme en competición, aunque íbamos por delante, y cómo estaba de gente, no, qué cantidad de gente, a lo largo, pues si no de los 67, pongamos de 64 kilómetros, ¿no? Sí, la verdad es que, yo creo que todo el rato, prácticamente ha sido, un continuo túnel de gente, a ambos lados de la carretera, y la verdad es que, el día hoy apoya, no como la primera etapa, donde estuvo muy lluvioso, igual que en el prólogo, hoy el día está apoyando, perfectamente, que la gente se acerque, a ver a los ciclistas, y bueno, pues puedan ver ese espectáculo, el equipo GAM, pues se le ve ya mermado, de por sí en la salida, y aún así, lo tratarán de hacer, lo mejor posible. Porque todavía lleva un hombre, que ha sido campeón del mundo, y se veían las mangas, por ahí, de Francesc Mugó, el corredor, que ha sido campeón del mundo, de persecución, el equipo GAM, que está llegando, al punto kilométrico, 54, ya su tiempo, pues fíjense, supera el del octavo, ya es el del equipo TVM, el octavo tiempo, en ese lugar, en tres minutos, 1.346, el tiempo marcado por el GAM, una hora, tres minutos, 46 segundos, tres minutos exactos más, que va en esto, que de momento, es el mejor crono, en el punto kilométrico, 54, también lo era, de momento lo es, en el 42, por donde todavía quedan por pasar, Motorola, Polti, Llegui, Son, Zemapé, y Castorat. Sí, la verdad es que, bueno, yo creo que el GAM, sería un equipo, que podría haber apostado, por la victoria, pero las dos incidencias, le ha pasado, en los primeros días, ha hecho, primero, dejar a un lado a Bormann, el gran especialista, en el prólogo, y que todo el mundo confiaba en él, su caída, pues le privó de estar ahora, presente, de estar contralado por equipos, y luego otro gran rodador, como es Edi Señer, que ganó el año pasado, en París, le priva de nuevo, pues eso siempre crea, una especie de desconcierto, y de desconfianza, y de que las cosas, tienes una especie de maleficio, durante esos días, y parece que cada uno, quiere agarrarse, y decir, bueno, vamos a hacer la contralado, por lo menos que el equipo, los siete que quedamos, a ver si aguantamos, muchos más días, y que no pase nada, ya que, es un equipo que no opta nunca, por el triunfo de la general, opta siempre, pues por hacer una buena clasificación, por etapas, sería un equipo, que le gustaría ganar, una contralado por equipos, pero, al perder esos dos corredores capitales, pues han tenido que, plantarse una contralado por equipos, de otra manera. Aquí está el equipo mixto, la verdad es que es original, ¿no? Y además de una contralado por equipos, pues todavía resulta mucho más original, porque se les ve a todos juntos, a los seis, no sé si están los seis o cinco, del Telecom, en este momento, los que sí están, son los tres del ZG, Estefano Colayef, Ferrigato, y Nelson Rodríguez, el colombiano, Cacaito Rodríguez, ahí estamos viendo, la última parte, del recorrido, de este equipo mixto, Telecom ZG, llegando ya, a la línea de meta, no hay nuevas referencias, y las iremos contando, todas las que vayamos teniendo, a lo largo de la carrera, y las iremos ordenando, cuando, por ejemplo, ya en el kilómetro 22, solo falta por pasar, Martell y Castorama, cuando las tengamos, ya sabremos exactamente, cuáles son los mejores tiempos, en total, en este kilómetro 22, mientras vemos como Cacaito, son muchísimos, para que no los saquen de ruedas. Sí, parece fácil ir a ruedas, decimos, el G a ruedas se puede aguantar, pero no, no, hay que, hay que tener mucha fuerza, para poder aguantar, incluso a un equipo como el Telecom, que las referencias no son muy buenas, pero es que se va muy rápido, y el pobre Néstor Rodríguez, de cuerpo pequeño, pues, sufre muchísimo, el ir a rueda de estos salgos, que suelen decir en el ciclismo, que van muy, muy rápidos, y con una gran fortaleza en el llano. Ahí están, cortando la línea de meta, una hora, 16.25, una hora, 16 minutos, 25 segundos, el tiempo marcado, por el Telecom, ya está el tiempo del Mapei, 25.48, que este sí que es bastante peor, recuerden que el mejor crono, era el de la Yewis, 24.48, por lo tanto, un minuto más, exactamente, que el tiempo de la Yewis, pero Vanesto había hecho, 25.06, 40 segundos, más exactamente, la verdad es que es una, diferencia importante, en 22 kilómetros. Juan Fernández estará preocupado, ahora pasa inmediatamente, la información a sus corredores, para que reaccionen, porque bueno, siempre estamos diciendo, que en este tour, y los últimos tours, se están decidiendo todos, en la Contralog, y entonces, Tony Rominger, tiene un problema, en la Contralog, con Miguel Indurain, y tiene que aprovechar siempre, este tipo de especialidad, de la Contralog, por equipos, para tratar, no de perder, sino incluso, Juan Fernández confiaba, en sacar hasta, siendo un poquito optimista, un minuto a Vanesto, y en este caso, en la primera referencia, en 22 kilómetros, 22 kilómetros, la ha metido casi ya, el minuto, ¿no? El minuto era antes, antes de perder a Olan, o a Bafi, a todos estos, porque es que se nota mucho, No, pero él seguía comentando un poco, que seguía confiado, en ello, con los corredores, que tienen ahora mismo, en el Tour de Francia, cosa, que me parece lógica, que el director, apoya a los corredores, porque sabe que todos, se van a entregar, a tope, por ayudar a Tony Rominger, para ayudar a esos corredores, y bueno, pues tiene, tiene que apoyarles, en todo momento, y darles la moral, porque, en una contra de Olan, por equipos, todos los corredores, los nueve integrantes, tienen que salir muy motivados, y con mucha moral, para poder soportar, ese esfuerzo tan grandísimo, que se hace una contra de Olan. Una hora catorce minutos, cuarenta y tres segundos, es el tiempo a batir, una hora catorce, cuarenta y tres segundos, es el tiempo a batir, el tiempo marcado, por el equipo MG, que es el mejor, en la línea de meta, el último relevo, que lo está haciendo, Miguel Indurain, pasan también, el resto de sus compañeros, llegan tres, bueno, no, llegan, ya, llevan suficientes corredores, ya, pero que no están los nueve, para ver exactamente, quiénes están, o quiénes no están, el Marino Alonso, y Marino Alonso, están haciendo los últimos relevos, ahí están, 4, 6, 7, Aitor, me parece, Carmelo Miranda, y Ramón González Arrieta, sí, pues eran los dos corredores, que más desconfianza tenían, ellos mismos, para afrontarla contra Oló, temblaban un poquito, solo de pensar, en el esfuerzo, que tenían que hacer, y bueno, al final, habrán pagado un poco, el esfuerzo, que supone, por lo tanto, Carmelo Miranda, Ramón González Arrieta, últimos metros, para Vanesto, ahí estamos viendo, va a mejorar el crono de Mejeiro, va a mejorar ampliamente, además, un magnífico tiempo, lo que va a hacer Vanesto, en la línea de llegada, vamos a ver, en cuántos segundos, definitivamente, mejora el tiempo, del equipo MG, aplausos de los españoles, que ya empiezan a acudir, al Tour de Francia, 35 segundos menos, 1 hora, 14 minutos, 9 segundos, el tiempo de Vanesto, 35 segundos menos, que el crono, marcado, por el equipo MG, que era el mejor, hasta entonces, decisión de los últimos metros, del equipo Vanesto, y muy bien, la verdad, que han hecho, una media de 54 kilómetros, 200 y pico, kilómetros a la hora, eso, demuestra, que han tenido que ir muy rápido, pues siempre se sale de cero, había muchas curvas, que no te, o sea, que tampoco había que frenar, pero tampoco te permitía, desarrollar gran velocidad, y posiblemente, se hayan mantenido, a 60 por hora, durante esos 67 kilómetros, bien, pues vamos a devolver la conexión, recordándoles, que en la línea de meta, el mejor crono, corresponde al equipo Vanesto, 1 hora, 14 minutos, 9 segundos, a 34 segundos, está el MG, a 1 minuto y 28 segundos, el Lampre, Bresciolates, cuarto a 1,57, y Telecom, quinto, a 2 minutos, y 16 segundos, son los mejores tiempos, en la línea de llegada, donde todavía faltan, por llegar, 2,4,6,8, 10 equipos, 10 equipos, que faltan, por finalizar, su participación, en estos 67 kilómetros, contrarreloj, por equipos, tercera etapa, del Tour de Francia, de 1995, muy bien, está rodando las cosas, hasta ahora, a Miguel Indurain, ¿te parece, Peyo? Incluso que lo gane, y que vaya descartando, a sus rivales más directos, que los vaya, pues echando hacia atrás, en la clasificación, ¿no? Que vaya, bueno, hasta ahora, siempre luchó por mantenerse, por no perder, el menor tiempo posible, y ahora, por lo visto, el contrario que han hecho, pues están luchando incluso, por sacarles tiempo, a los rivales. Bueno, pues de momento, la situación se pone, para el Vanesto, muy bien, en esa primera posición, y las referencias que tenemos, con relación, al Mapei, que es el equipo, donde está el teórico, gran rival, de Miguel Indurain, de Tony Rominger, son favorables a Vanesto, en la primera referencia, cronometrada, son 40 segundos de retraso, ya los que lleva Mapei, con relación a Vanesto. Hacemos una breve pausa, y enseguida volvemos, con el desenlace, porque todavía quedan... ...por el kilómetro 42, dentro de unos instantes, y que tienen el mejor crono, marcado en el kilómetro 22, ahí aventajaban, en 16 segundos, al conjunto MG, en 20 al Vanesto, en 23 a la 11, y en 40 segundos, al Ampre, eran los tiempos, de los cinco mejores, equipos en el kilómetro 22, por donde ya han pasado, todos los equipos, recordar que el Mapei, el equipo de Tony Rominger, perdía 40 segundos justos, con referencia a Vanesto, y el Castorama pasado en 25-51, todavía peor, 43 segundos más, con referencia a Vanesto, la verdad es que, vamos a ver lo que hacen, en el kilómetro 42, estos hombres, en la línea de meta, donde ya han llegado 11 equipos, el mejor crono, recuerden, es de Vanesto, una hora 14-09, MG a 34 segundos, Lampre a 1-28, son los tres mejores tiempos, la verdad es que, aquí en este equipo, en el Diego Issa, está corriendo, Eugênio Dersin, que es en teoría, otro de los rivales, de Miguel Indurain, de cara a la victoria final en el Tour, por lo tanto, es un equipo muy, a tener en cuenta, en los tiempos que van marcando, si desde luego, además, están haciendo muy buena contra el O, se les ve a todos, muy bien acoplados, seguramente cuando, un equipo ya, ya está todo el mundo, en ruta, y ya te están dando referencia, si quieres el mejor tiempo, y ves que van los nueve hombres, dentro del equipo, haciéndola contra el O, eso da muchísima moral, de que todo va muy bien, y probablemente, una vez que vayan marcando, el segundo paso, y el tercero, ellos mismos se van a ir creciendo, y se van a ir entregando al final, porque ven la victoria, en sus manos, y el hecho luego, sobre todo, que luego redunda, en favor de su líder de equipo, Eugênio Dersin, que todo minuto, todo segundo, que consiga ventaja, pues da mucha más moral, y para él, va a crecer todavía más, en el enteros, pensando en esa clasificación general, que luego, pues en la contra de lo de U, y que creo que es el segundo Grand Test, que tiene en este Tour de momento, pues es importante tener, cierta ventaja, que te da siempre, más confianza y una tranquilidad, para cualquier tipo de, enfrentamiento, y sufrimiento, sobre la bicicleta. Ya ha pasado el, ahí está O, Eugênio Dersin, ahí le tienen, al líder del equipo, Eugênio Dersin, que ya ha pasado, por el kilómetro 42, solo que estamos a la espera, de que nos den el tiempo, ahí le tienen, 45-16, es el mejor crono, 50 segundos, le sacaban este, y 57 BMG, eh. Sí, 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 bueno, van lanzados, yo creo que, lo que te estaba comentando, les han dado las referencias, no se ha visto ellos, que hayan hecho una salida, extraordinaria, bueno, mejor dicho, han hecho una salida, extraordinaria, pero se ha visto, que el equipo, perfectamente armonizado, y ha hecho que, decir que esto va a ir bien, y bueno, pues si sigue esa racha, han sido 20 segundos, aquí han sumado 30, respecto, en 20 kilómetros, han sumado 30 segundos, más de diferencia, sobre Vanesto, y en principio, en buena lógica, tendría que seguir aumentando, esperemos de que no aumente mucho, esperemos que no, que no aumente mucho, de momento, el Festina, es el que está llegando ahora, al punto de carometraje, situado en el kilómetro 54, con una hora, un minuto y 37 segundos, ahí todavía, sigue siendo el mejor, crono, el marcado por Vanesto, con una hora y 46 segundos, antes de que llegue, el Diego Isair, logrando hacer, el Motorola, y el Polti, y los hombres del GAN, que están, llegando a la línea de meta, el equipo que perdió, a dos de sus más, firmes, soportes, para la contraerlo, por equipos, como son, Chris Bordman, y Edo Signer, los hombres que han tenido, que abandonar, por diferentes razones, el primero, por una caída, como recordarán, en el prólogo, y luego, Signer, que no se encontraba, demasiado bien, y también tuvo, después de un sufrimiento, largo, durante toda la etapa, tuvo que abandonar, tenía grandes problemas, en la rodilla, y bueno, se ve que en el Cambrato, de Francia, se quejó de ellas, pegó un descansillo, dos o tres días, y luego, cuando volvió al prólogo, parecía que todo se lo había olvidado, pero justamente, al día siguiente, en la primera etapa, hubo una salida, muy muy fuerte, posiblemente, no le dio tiempo, a calentar perfectamente, las piernas, y bueno, pues empezó a sufrir, de manera, bastante dura, como es cuando, ves que, físicamente, les puede seguir, pero que, muscularmente, te dice la rodilla, que no debe durar más pedales, que no vas bien. Últimos metros, para el equipo GAN, una hora, 18 minutos justa, 3 minutos y 51 segundos más, que el tiempo marcado, por el conjunto Banesto, 3 minutos y 51 segundos, recuerden que, por ejemplo, al equipo, de la ONZ, del Kelme, que es otro equipo español, que ha finalizado su participación, Banesto le ha sacado, 4 minutos y 2 segundos, que es una, buena diferencia, ¿no? no tan bueno, y que se relajen, que se relajen un poco, todo el mundo va a tope, pero bueno, también, hay que decir, que han ganado otros equipos, y que bueno, en su tiempo, hay pues, cuatro equipos, con lo cual, hay que decir, que con equipos especialistas, incluso, como pueda ser el Lotto, ha hecho peor tiempo que ellos, y eso demuestra, que Kelme, aún no teniendo nada que hacer, ha salido a hacer lo mejor posible, por esa honrilla personal, que tiene todos los corredores, profesiones, todos los corredores, cuando afronta una prueba, que sabe que, sus posibilidades de ganar, o de brillar, son un poco remotas, pero, el interés, lo ponen, y la carne en el asador, la ponen también, dice, aunque me queme. Kelme, que es uno de los equipos, que se ha ganado la invitación, en el Tour, en los últimos años, por su buen comportamiento, y su buen hacer, en el resto de las carreras, y también en el Tour de Francia, donde, en estos últimos años, siempre han tenido, un buen comportamiento, que les ha hecho valedores, de la credibilidad suficiente, para que sean invitados, por parte, de los organizadores del Tour, el Nobel, el equipo que dirige Jan Ras, es el que está llegando ahora, a la línea de metas, el equipo de Yamolidin, Atuya Parov, que luce el Mayot Verde, que le acredita como el primero, en la clasificación, de la regularidad, algo por lo que, el Beko va a luchar, está luchando, a lo largo de todo, este Tour de Francia, además, se pueden fijar ustedes, de que hay muchísimos, corredores que llevan casco, y hay otros que no lo llevan, ¿por qué? o por qué, incluso, hemos visto a Yewis, que había también muchos, que no llevan casco aerodinámico, Van Néstor lo llevaba, el por qué lo lleva uno, y el por qué otro sí, o no, o mejor dicho, pues, el casco, en una controlada tan larga, llega a molestar, tú vas cocido, ahí prácticamente, con la cabeza, sudas, te está molestando, no te permite un poco transpirar, refrigerar ese motor, aunque el motor esté en la cabeza, en el corazón, y en las piernas, la cabeza necesita refrigerarse, ahí vemos, a François Simón, que está pasando esos apuros típicos, de toda Contraló, ya se le veía, que le costaba aguantar el ritmo, y al final, se ha descolgado, se ha descolgado muy pronto, porque apenas lleva compitiendo, nada, media carrera, lleva, la media carrera escasa, vamos, sí, tiene que disputar a tope, porque puede entrar fuera del control, lo que está hablando del casco, pues, el casco muchas veces, no te permite, refrigerar un poco esa cabeza, oxigenarte un poquito, y, y muchos corredores, prefieren prescindir de ella, en una Contraló, tan larga como la de hoy, una hora, dieciséis minutos, un segundo, el tiempo del Nobel, una hora, dieciséis minutos, un segundo, cuando vemos al Motorola, que está llegando al kilómetro 54, ahí el mejor crono corresponde, sigue correspondiendo a Vanesto, con una hora y cuarenta y seis segundos, y vamos a ver el tiempo, que hace el Motorola, el Festina, con una hora, un minuto y treinta y siete segundos, es el que ocupa, la tercera plaza, después de Vanesto y MG, la llegada a Motorola, una hora, uno veintiocho, una hora, un minuto veintiocho, cuatro segundos, cuarenta y dos segundos más, el crono marcado por Vanesto, también lo están haciendo bien, los corredores del Motorola, que son por otra parte, especialistas también, en la Contraló, por equipos, suelen clasificarse siempre, entre los mejores, y ahí están, los problemas, del referido François Simón, líder en la clasificación, de la montaña, y por fin vemos, al equipo de la once, al que no habíamos visto, salvo en la salida, la once, que ha mejorado mucho, y se ha clasificado, a treinta y cinco segundos, del Yewis, en el kilómetro, cuarenta y dos, con cuarenta y cinco, cincuenta y uno, mejorando en cinco, en quince segundos, el tiempo de Vanesto, vaya veinte kilómetros, que se han marcado, los hombres de la once, ¿eh? Sí, sí, más no lo, nada más conocer la primera referencia, habría dicho, oye, aquí hay que ir a tope, que, que esto no puede ser, que vamos a ganar a Contraló, y se nos está complicando, mucho las cosas, pues recuerden, que hay la once, en el kilómetro, cuarenta y dos, ese segundo, detrás del Yewis, a treinta y cinco segundos, quince segundos, mejor que el equipo Vanesto, veintidós segundos, mejor que el equipo MG, que son los que marchan a continuación, han mejorado mucho, los hombres de la once, que en el primero, de los puntos, cronometrados, cedía tres segundos, con respecto a Vanesto, dieciséis, con respecto, perdón, siete segundos, con respecto al MG, y veintitrés, con respecto al Yewis. Bueno, la once, pues eso, tiene que ir por sus fueros, yo creo que se le ha escapado, un poquito el Yewis, Manolo a lo mejor, no ha querido arriesgar demasiado, de salida, ha preferido a lo mejor, que el equipo se acoplase perfectamente, y al final, yo creo que ese susto, en la primera referencia, le habrá dejado, un poquillo, más sabor de boca, de que las cosas, no la habían hecho, demasiado bien. Están pasando un hombre del Yewis, que es el equipo que ha salido, antes de ellos yo, fíjate, cinco minutos, le están sacando, y todavía le queda bastante, para llegar a la meta, tendrá problemas también, para no llegar fuera de control, Ese también va a tener problemas, sí, va a tener problemas, porque el fuera de control, pueden ser, doce, trece minutos, y bueno, pues, es difícil, un corredor solo, que pueda aguantar un ritmo alto, porque encima, se puede decir que se ha quedado, porque no puede aguantar el ritmo, de sus compañeros, y luego ya no se puede poner, la rueda de nadie, ni de ningún otro equipo, está totalmente prohibido, y tiene que afrontar, el resto de la Contralor, él solo, como si fuese una Contralor individual, primero, con la desconfianza, y el desconsuelo, que es el quedarse de tus compañeros, y segundo, de que no te puedes relajar, porque no solo, te quedas de tus compañeros, sino que te vas del Tour de Francia, y te tienes que ir para casa, y te tienes que afrontar, y superar esa crisis, que ha pasado, y que estará pasando, en estos momentos, para tratar de no irse para casa, porque, el Géguis, es un equipo siempre, que opta mucho, por los triunfos parciales, y en esta ocasión, tiene a Eugène Ibertsin, que opta por el triunfo final, y necesita siempre, de todos los compañeros del equipo, para que la apoyen. El coeficiente de eliminación, es el 20%, con una media superior, a 48 kilómetros por hora, que es lo que están haciendo, son 74 minutos, son 7 y 7, pues unos 14 minutos, van a tener aproximadamente, los corredores, para no llegar fuera de control. Si, si, la verdad es que, lo va a tener un poquillo crudo, hombre, normalmente a lo mejor, también se trata de regular, pero lo malo de quedarse, demasiado pronto, como hemos visto al hombre, de la Géguis, como a, François Simón, está el peligro ahí presente, siempre del fuera de control, que no ha pasado, ni hoy, hoy puede pasar, y no es la primera vez, que siempre varios corredores, tengan que irse para casa, en una disciplina, que se puede decir, que siempre el ciclismo, es individual, pero que, el equipo te puede hacer mandar a casa. Ahí vemos algunos corredores, los corredores del equipo Carrera, que es el próximo, que debe llegar a la línea de meta. Vamos a ver el tiempo, que marcan los hombres, de Marco Pantani, y de Claudio Chiapucci, que como siempre lleva, bueno, ahí hay dos cascos originales, además de los habituales del equipo, hay dos, uno que lleva Chiapucci, y el otro, no sé si será Pantani, que también luce, otro modelito de casco. Bueno, pues ya hemos visto lo que ha sucedido, los imponderables del directo, que se llama, cuando sucede esto, que se va, que se pierde la señal, se pierde la señal, que nos llega, que nos llega procedente de Francia, donde se está disputando, esa etapa contra el reloj, de momento, recuerden, que el Vanesto es el equipo, que ha marcado el mejor tiempo, una hora, catorce minutos, y nueve segundos. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención, Peyo, sobre lo que hemos visto hasta ahora? ¿Qué se puede destacar? ¿Qué es lo más importante, en esta contra el reloj, por equipos que hemos visto? Bueno, primero el buen tiempo de Vanesto, de momento está liderando esta clasificación, sorprendente también, en cierta manera, buen tiempo de la Yewis, también, que están haciendo una buenísima contra el Lowe, sobre todo, pues que a priori, pues no eran los máximos favoritos, ¿no? Y luego la remontada de la once, la once ha visto que ha salido, igual ha salido un poquito lento al principio, ha visto la diferencia que les llevaban los demás equipos, ha acelerado, y posiblemente, pues esa tendencia la lleve, incluso en el resto de la contra el Lowe, vaya recuperando ese terreno perdido, y vaya mejorando. Y sorprendente, Mapei, que tendrá que reaccionar, como ha reaccionado la once, porque en esa primera referencia que teníamos, bien es cierto que era, pues prácticamente en los primeros kilómetros, a los 20 kilómetros, pero eran 40 segundos de retraso, con relación a Manesto. Pues va a ser terrible para Mapei, si siguen con ese retraso, porque tiene que, sobre todo Romín, que es el favorito, el que tiene que luchar por la general, y con ese tiempo perdido, y teniendo como rival a un Indurain, que ya ha hecho un buen tiempo, en esta contra de los equipos, pues lo va a tener muy difícil. Bueno, pues en acción, todavía esta tercera etapa, quedan por llegar muchos equipos, y lógicamente la clasificación, todavía va a sufrir alteraciones importantes. Para el directo del Tour, recuperada la señal, recuperada la imagen, de esta tercera etapa, contra los por equipos, volvemos a conocer, para, con nuestros enviados especiales, para conocer la situación exacta, en estos momentos de carrera, Pedro González, y Perico Delgado. La situación no hay muchas, en la línea de meta, ha entrado el equipo carrera, con una hora 16 minutos, y 19 segundos, el equipo carrera, bueno, una hora 16-21, le han puesto oficialmente, una hora 16-21, y si es significativo, el tiempo en el kilómetro 42, del MAPEI, 46 minutos, 34 segundos, 28 segundos más, que el equipo Vanestop, que recuerden, la aventajaban 40 segundos, en el kilómetro 22, por lo tanto, también en estos 20 kilómetros, se ha ido recuperando algo el MAPEI. Sí, aquí Juan Fernández, yo creo que lo ha pasado un poco, algo parecido a los de la 11, ¿no? Han salido un poco, a mantener el equipo, esta salida, que esos dos primeros kilómetros, que tenían tendencia hacia arriba, que era un poquito, lo más duro de todo, pues yo creo que han preferido, dosificar, y que el equipo estuviese perfectamente, y coger el ritmo, ¿no? Y al final, pues cuando han recibido, la primera noticia, de esos primeros pasos, pues se han llevado el susto, y han tenido que reaccionar, y tener que pedir al equipo, que hiciesen un esfuerzo extra, para que el equipo van estos nuevos, se les fuese demasiado, y de momento, bueno, pues han recuperado, 12 segundos, en esos 20 kilómetros, que había del kilómetro 22, 300 de primera referencia, al kilómetro 42, o sea que, ha recuperado un poquito, y Juan Fernández, cuando haya recibido, esta referencia, se habrá tranquilizado un poquito, aunque le seguirá pidiendo, a sus corredores, un esfuerzo extra, siempre, para que acercarse, todavía mucho más, al equipo van estos, una hora 15 minutos, 31 segundos, es el tiempo que ha invertido, este equipo que están viendo, en la, en esta repetición, el Festina, que le coloca, en tercer lugar, en la clasificación provisional, de esta etapa, una hora 14 minutos, 9 segundos, para Vanesto, a 34 segundos, el equipo MG, y a 1 minuto y 22 segundos, en tercera posición, el Festina, luego está el Ampre, a 1.28, y el Nobel, a 1 minuto y 52, y ahí estamos viendo, al Géguis, se está llegando, al punto kilométrico, 54 y medio, donde la televisión francesa, tiene instalado, el tercero de los puntos, de cronometraje, y Bersin, pasando, desaforadamente, diría yo, con una enorme fuerza, muy bien, van a mejorar, pero ya menos, de los 50 segundos, 59, 52, y ese ya es el definitivo, son 6 segundos menos, son 54 segundos, lo que tiene de ventaja, sobre el equipo de Miguel Indurain, sobre el equipo Vanesto, bueno, la verdad es que, como todos, habrán tenido referencias, pero están aguantando, perfectamente, esas referencias, y se están quedando, ahí un poquito, estancadas, yo creo que, de momento, la cosa le va muy bien, y bueno, pues eso da muchísima moral, a lo que pueda ocurrir, más adelante, de todas maneras, se están perfilando, salvo, la acción que se está produciendo, el equipo 11, se están perfilando, como casi los vencedores, de esa etapa, sigue, como acabo de repetir, Manolo Sain, les da las referencias, de que, se les puede escapar, por muy poquito la victoria, y hay que volar ahí. El J-Wiz, que en el kilómetro 22, aventajaba en 16 segundos, al M-G, y en 20 al Vanesto, en el kilómetro 42, aventajaba en 35 segundos, 2 a la 11, en 50 al Vanesto, y en 57 al M-G, y en el kilómetro 54, aventaja en 52 segundos, al equipo del, al equipo de Vanesto, la verdad es que, la ventaja del, el equipo J-Wiz, es significativa, y en la línea de meta, de mantenerse así, pues serán unos cuantos segundos, que Versin, le saque a Miguel Indurain, que bueno, sin ser trascendentes, y son significativos, ¿no? Sí, y bueno, en 12 kilómetros, simplemente, hay que pensar, que ha hecho dos segundos, menos que Vanesto, eso significa, que también, como estoy comentando, todo van a referencia, lo que va diciendo el director, y claro, en sí, lo que los corredores, pueden dar, de sí, con sus piernas, en conjunto, pues han visto, la gran diferencia, que estaba sacando el J-Wiz, y bueno, pues ahí, Eusebio Unzú, que es el, el que le encanta, este tipo de especialidad, por parte del equipo Vanesto, les habrá dicho, la diferencia de Eugenie Versin, no para preocupar, sino simplemente, para que sepan, que la referencia es buena, y que la mejor, es la del J-Wiz, y que posiblemente, haciendo un, un esfuerzo, un poquito más, si cabe, como se puede decir, hay que si cabe, porque muchas veces no cabe, pues seguir a ir mejorando, esa media, y ese tiempo, y justamente, cuando ha empezado a tener referencias, de la J-Wiz, yo creo que es cuando, Vanesto también ha acelerado, porque sí, pero siempre es un poco, una referencia ciega, porque a ti lo que más te interesa, eran equipos que salían detrás de ti, como la de la J-Wiz, o la 11, y el MAPEI, y hasta que prácticamente, no he ido recibiendo, a estos corredores, es cuando yo creo, que Vanesto, ya sabiendo que todo iba bien, que debían de ir, de esforzar un poquito más, la máquina, y de hecho, que eso de que simplemente, hayan sido dos segundos, de diferencia, en esos 12 kilómetros. Cualquier caso, en la clasificación general, Indurén, aventaja en 36 segundos, a Versin, esto quiere decir, que si las cosas siguen, como están ahora, a ver si pasaría, adelantaría, en la general, todo esto es momentáneo, provisional, queda todo el tour por delante, a Miguel Indurén. El equipo Motorola, es el que está a punto, de llegar a la línea de metas, sus tiempos, también han sido buenos, en los diferentes cronometrajes, se han mantenido siempre, pues cuarto, quinto, vamos a ver ahora, en la línea de llegada, donde recuerden, sigue siendo Vanesto, el mejor tiempo, con una hora, 14 minutos, y nueve segundos, por el punto kilométrico, 42, ya han pasado todos los equipos, porque acaba de hacerlo ahora, el Castorama, con 47 minutos, y seis segundos, ahí definitivamente, por tanto, Lleguis mejor tiempo, a 35 segundos, 11, a 50 Vanesto, a 57 MG, a un minuto y 14 segundos, Motorola, está cumpliendo ahora, ya también, los últimos metros, llegan algunos corredores descolgados, del equipo Carrera, a la línea de metas, en estos momentos, y el Motorola, está cumpliendo, y a los últimos metros, su tiempo, va a estar, como viene siendo habitual, a lo largo de toda, esta etapa, de 67 kilómetros, por debajo justo, del Festina, con una hora, 15.09, que es un minuto exacto más, que el crono, marcado por el Vanesto, y los hombres de la 11, que llegan, al kilómetro 54, 59, 52, el tiempo de Lleguis, era el mejor, la 11, que no va a superar al Lleguis, vamos a ver, si mejora el tiempo invertido, por Vanesto, si lo hace, una hora, 27 segundos, que es decir, 35 segundos más, que el equipo, Lleguis, pero 19 segundos menos, que el tiempo marcado por Vanesto, ha ido mejorando, progresivamente mucho la 11, en esta segunda mitad de la carrera, ¿no? Sí, pero aquí es igual, la diferencia se mantiene con el Lleguis, justamente Vanesto, ya ha conocido las referencias esas, todavía ellos estaban en carrera, y es cuando, pues simplemente, en esos 12 kilómetros, han perdido, 4 segundos sobre la 11, significa que la 11, está reaccionando un poquito más, que la Lleguis, pero que Vanesto, a su vez reaccionó, son los inconvenientes, siempre de salir, bueno, en este caso, en el Ecuador, de todos los equipos, y que además, los equipos, que a él le interesa, pues hayan salido detrás, y eso, pues siempre juega a favor, son pocos segundos, pero bueno, los segundos, hoy en día, pesan mucho, pesan mucho perderlos, y pesan mucho recuperarlos, así que, no pueden, no podían relajarse, y bueno, pues de hecho, yo creo que esa reacción, siempre de Vanesto, muy favorable, yo creo que, al final, es posiblemente, que las diferencias, se puedan mantener, muy, muy, muy cerquita, de las referencias, que hemos visto, en el kilómetro 54, que se mantengan, incluso hasta la línea de meta, que está situado, pues 13 kilómetros más tarde. En cualquier caso, hay otra cosa, que se está jugando, con ese mañete amarillo, del Ogan Yalaver, la verdad es que, por las referencias, que hemos teniendo ahora, se los va a jugar solo, frente a los hombres del Yewis, y el mejor de los corredores, del equipo Yewis, en la clasificación general, está en el puesto 26, es Iván Gotti, y está a 43 segundos, de momento, por 8 segundos, mantendría todavía, Yalaver, el primer puesto, ya que da 11, cede 35 segundos, con respecto a Yewis, vamos a ver, que quedan unos 4 kilómetros todavía, para que ambos equipos, Yewis y 11, acabe. Sí, bueno, yo creo que la emoción, tiene una tensión, está asegurada, porque creo que, vamos a, primero por un lado, por las diferencias, que puede haber, de hombres como, el Mappé, o los, bueno, pues no sé, la 11, o la Yewis, respetaban esto, como luego, en cuanto al mayor amarillo, de Ogan Yalaver, si lo puede mantener, que en un principio, tendría que ser así, pero, esto es así, el deporte, ahí nunca, se puede predecir, pero, no sabe lo que va a ocurrir. A veces ha salido un equipo respondongo, a lo mejor, hombre, sí que estaba, MG11, Vanesto, Lampre, Yewis, Motorola, estaban siempre, entre los grandes favoritos, pero quizás no se podía esperar, esa, arrolladora marcha, del equipo Yewis, ¿no? No, bueno, yo, me parece recordar, que hace como, cuatro o cinco años, ganó la, una contra los, por equipos también, donde estaba Moreno y Argentín, pero ganaron muy justito, bueno, no era Yewis, era entonces Ariostea, y era, y era, pues, muy poquitos segundos, primer tour de Miguel Induráin en el 91, ganó el Ariostea, que aventajó en ocho segundos al Castorama, exacto, el 35 al Panasonic, el Clash fue quinto a 45 segundos, ese año, Urbanesto perdió 1,5, en la Maya, que era otro de los equipos españoles, perdió un minuto y seis segundos, y la 11, que eran, que eran casi sus primeros escarceos en el ciclismo profesional, perdió un minuto y 57 segundos entonces. Sí, pero bueno, estamos hablando sobre el 91, el ciclismo afortunadamente para... Todavía corría Pedro Hergán, todavía estaba ahí, y está ahí un risco de suerte. He estado ahí sufriendo, destrozado, y bueno, el hecho de que, bueno, pues yo ahora mismo veo al equipo 11 muy bien, esa es una zona de las poquitas bajadas que había, pero siempre, si se fijan ustedes, hay una pequeña bajada, una pequeña curva, y luego la pequeña ascensión, que va a continuar dentro de unos momentos. Es así, todo el rato la contraló, significa que, que bueno, pues es para equipos que estén muy acoplados, yo creo que el Glewis ha demostrado, sobre todo, una gran regularidad, y que estar muy acoplados, conocerse todos muy bien, a pesar de esas desavenencias, que se vivió en el Giro Italia, y luego más tarde en la bicicleta vasca, pero que al final, cuando uno tiene un objetivo claro, que es ganar, y sobre todo llevar a su líder a lo más alto, pues se olvidan, todos son optimistas, y saben que, que si consiguen ganar, todas las cosas se olvidan, y que incluso se empiezan a sanar, pues esas diferencias, que siempre han provocado problemas, dentro del seno del equipo. Eugenio Bersin, para entrar fuera de control, teniendo en cuenta la media que se está haciendo, y el tiempo que hasta ahora va marcando, van esto, y un 20%, que es lo que marca el reglamento del Tour, como tiempo de penaliz, tiempo posible para entrar fuera, dentro del control, en esta etapa contra el Lopo por equipos. Ahí está el Polti, que es el próximo equipo, en llegar a la línea de meta, quedarán entonces, Diego y Sonze, Mapei y Castorama, únicamente por finalizar su participación, mientras que todavía quedan dos equipos, Mapei y Castorama, precisamente, que no han pasado por el kilómetro 54, donde está situada la tercera, y última de las referencias, antes de línea de meta, de esta etapa contra el Lopo por equipos, que les está contando Televisión Española, por su primera cadena. Tercera etapa del Tour de Francia, entre Maillen y Alençon, 67 kilómetros, contra el Lopo por equipos, una especialidad también muy bonita, dentro del mundo del ciclismo, que desafortunadamente, ha desaparecido del programa olímpico, en lo que se refiere a corredores aficionados, algo que preparaba muy en serio todas las federaciones nacionales, y que ha desaparecido para los Juegos Olímpicos de Atlanta, del programa olímpico, por lo tanto, es una especialidad, que yo casi creo está condenada a su desaparición, desgraciadamente, porque como casi todo en el mundo del ciclismo, siempre es bello. El Polti que llega, su tiempo, pues ya ven, va a estar por encima del del Carrera, que era el octavo, en la línea de llegada, una hora, 16 minutos, y... 19 segundos, dos segundos en la parte del Carrera, el tiempo del Polti, no lo ha hecho demasiado bien el Carrera, que como comentabas antes, Pedro, es un equipo que siempre suele hacerlo bien, aquí en el turno, en la Contralo por equipo. Sí, no sabemos ahí, no sabrán que era de acuerdo, a lo mejor han sufrido pinchazos, el hecho de que, bueno, pues, yo creo que es un equipo que siempre lo ha hecho muy bien, y a mí me ha sorprendido notablemente, no es mal resultado, que no se puede decir de mal resultado, porque está feo, ¿no? Pero sobre todo un rendimiento, se les han escapado unos segundos, que son muy preciosos, sobre todo a la hora de defender el hombre base, yo creo que va a ser el equipo Carrera, que es Marco Pantani. Bien, ahí llega a la línea de meta el equipo IEV, y son los últimos metros para el conjunto de Ulleno de Resim, vamos a ver el crono que marcan, y luego habrá que estar muy pendiente al que marque después el equipo de la once, cuando llegue a la línea de meta, por ver si Logan y Alader conserva su mallote amarillo en la clasificación general, en todos los cronometrajes hasta ahora, el equipo de Ulleno de Resim, que es el único que no lleva casco. Y van los nueve, además van los nueve con eso, sin duda de que van todos muy bien, parece que van ocho, pero bueno, no vamos a discutir por eso. Vamos a contar a todo el mundo, si sabemos, a mí va a parecer ser nueve. No, vamos a discutir por eso. Ese es uno, último relevo, tres, cuatro, cinco, seis, ahí va. Pues anda. Pues si yo creo que iban más, nos hemos lucido. No, yo te he dado hecho porque antes, si te acuerdas, vimos a uno que se quedaba descolonizado. Bueno, es verdad, también yo estoy un poco corto, pero bueno, en cualquier caso, el quinto tiempo, el tiempo del quinto, es el que cuenta para el resto del equipo, de los que entran siempre en el mismo tiempo, y los últimos metros, esforzándose Bruno Cengualtas, reforzándose Eugène Bersin, a rebajar en bastante, bastante, el tiempo de Vanesto, ahí tiene la referencia, una hora catorce minutos y nueve segundos, y van a estar en una hora trece minutos sin, trece minutos y nueve segundos aproximadamente, trece, diez, cincuenta y nueve segundos. ha sido una progresión lógica, más o menos, recuerden, veinte segundos en el kilómetro veintidós, cincuenta en el kilómetro cuarenta y dos, cincuenta y dos en el kilómetro cincuenta y cuatro, y en la línea de meta, cincuenta y nueve segundos. Pues, que le va a adelantar a la general. Le va a adelantar a la general, bueno, tampoco vamos a decir, como tenía una pequeña ventaja del prólogo tan malo que hizo Eugène Bersin, pues viene su pequeña recompensa, yo creo que, que para nada hay que preocuparse, que todo está bien, lo mejor es quedarse ahí en tablas, y se puede decir en este caso que a lo mejor, o se vea un sube, va a decir, de ese minuto que iba a perder sobre a lo mejor Tony Rominguero, esperemos que sea Eugène Bersin nada más. Ahí, el Papay está llegando ahora, ha llegado una hora, un minuto y veintiún segundos, una hora, un minuto y veintiún segundos, al punto kinométrico cincuenta y cuatro, al tercer cronometraje, ahí recuerden que Van Eston había hecho una hora y cuarenta y seis segundos, por lo tanto son catorce y veintiún, treinta y cinco segundos más, lo que ha hecho Mappé y que Van Eston, treinta y cinco segundos más, también ha ido recuperando bastante Mappé, ¿eh? Sí, sí, ha ido recuperando bastante, va bien, pero bueno, yo creo que la diferencia ya son un poco ya las que van a marcar, en sí, en sí la meta, ¿no? Yo creo que todo ha ido muy regular, en todo momento, Jekwis, mostró, se ha mostrado sobre todo, como mucho más ambicioso de salida, y es el tiempo que ha recuperado, y ha metido a todos los demás, y los demás ya les va a costar trabajo, acercarse al tiempo que ha hecho. Pero por ejemplo, como hemos visto ahí, al equipo de Rominger, al Mappé y el equipo Jekwis, le han metido un minuto y veintinueve segundos, que bueno, eso ya son cosas más serias, Sí, eso duele todo, pues a quien duele sobre todo, no, ya a los corredores, que siempre es duro, ¿no? Sobre todo al director, porque le hace tener que hacer cabla de cómo plantear la carrera, no en estos días inmediatos, sino sobre todo a la hora de afrontar esa contra del O, en Béjica, en Uy, pues por tener referencias de lo, como hemos visto hoy, de a los corredores, a quienes tienes que tener un poco controlados, si sales atrás, tienen la referencia, y simplemente es, porque Miguel Induay, con el tipo de corredor, que es bueno salir un poco detrás de él, y así conoces en todo momento tu evolución, y que no sea al revés, que siempre sea el otro que te va pisando los talones, y marcándote los tiempos, y que te va empujando un poco, y muchas veces empujar te bloquea. Ahí van un poco desajustados los hombres de la ONCE, es que hay tantas curvas, si hay curvas, setos centrales, y eso provoca siempre un cierto desconcierto, es de los problemas y ándicas que tiene la Contralo de hoy, porque prácticamente no permite ir alineados perfectamente, nada más que de vez en cuando, y luego con esas curvas rompe siempre esa armonía. Pues la ONCE será el próximo equipo que llega a la línea de meta, recuerden que perdía 35 segundos en el kilómetro 54, con respecto al Yewis, que su cono era el segundo mejor en el kilómetro 54, también lo había sido en el 42, perdía también 35 segundos ahí con respecto a Yewis, y bueno, mejoró su cuarto puesto, del punto kilométrico 22, entonces perdía 23 segundos, con respecto a Yewis. La verdad es que la ONCE ha ido mejorando, en la parte final de la carrera, aunque incrementando su pérdida, con respecto a la ONCE que ha volado, a lo largo de toda la carrera, ha hecho una fenomenal carrera. Ahí vemos a ocho corredores del equipo de Manolo Sainz, uno que se ha quedado descolgado, no sabemos quién será, y el Castorama, que es el único que queda por pasar por el punto kilométrico de cronometraje, situado en el kilómetro 54, 54 y medio, por ahí pasa el equipo Castorama, y se cierra así, todos los puntos de cronometraje intermedio, situados a lo largo de los 67 kilómetros de esta etapa del Tour, que es la tercera, y como están viendo, es una contrarreloj por equipos. Una hora, dos minutos, seis segundos, dos catorce más que el tiempo del Diegus, marcado por el Castorama, donde Jackie Durán, fue líder durante las dos primeras etapas, el prólogo y la primera etapa, y al término de la segunda, le arrebató el primer puesto en la clasificación general, Logan Yalador, el hombre de la ONCE, ahí cerrando ahora precisamente Mille Stiffen, que está pasando problemas, y ahora simplemente, creo que va a poder aguantar con ellos, pero ya no entra al relevo, ya son esos últimos esfuerzos de, aquel corredor que tiene un gran mito de fuerza, se entregan, ahí es el gesto todo del esfuerzo, de saber que se están jugando la contra la Lowe, por equipos, esa victoria, y tienen que defender en todo momento, ese marido amarillo de Logan Yalador. Me parece que falta Rincón, ¿no? Bueno, Rincón, claro que falta. Aperdame, Otazu, Díaz de Otazu. Estaba pensando, no tengo la cualidad. Su sustituto, Díaz de Otazu, me parece que es lo que falta ahí. Vale, Stull ahí potentísimo, Melchor Mauri, Herminio Azabala, y Alaber, Breuquín me parecía, Brunner, la verdad es que, tiene grandísimos rodadores, son muy especialistas, y van muy mentalizados en este de prueba, y de nuevo Manolo, que además les exigen mucho, les está pidiendo ahí ya el último esfuerzo, porque lo están haciendo francamente bien. Una hora, trece minutos, diez segundos, el tiempo que tendrían que haber superado, queda el tiempo marcado por el conjunto del Yegwick, no lo van a mejorar, sí van a mejorar el de Vanesto, y se va a quedar otra vez, con la miel en los labios, el equipo de la once, Manolo Sons, tampoco ahora van a conseguir ganar, una trece, cuarenta y cinco, y es curiosísimo, una hora, trece minutos, cuarenta y cinco segundos, que significa treinta y cinco segundos, que es lo que se ha ido manteniendo, permanentemente, desde el kilómetro cuarenta y dos, es decir, los últimos, veinticinco kilómetros de la etapa, no la ha sacado ni un segundo, ni Yewis a once, ni once a Yewis, se han ido manteniendo treinta y cinco segundos, en el kilómetro cuarenta y dos, treinta y cinco segundos, en el kilómetro cincuenta y cuatro, treinta y cinco segundos, en la línea de llegada. Bueno, es lógico, la referencia, luego al final, Ah, por cierto, que estos treinta y cinco segundos, significan que sigue conservando el primer puesto, en la clasificación general, Logan, y a la ver. Exactamente, ¿no? Yo creo que, que bueno, es lógico, todos tienen que defender esa clasificación, y yo creo que le han luchado, muy, muy mucho, y la lástima siempre para Manolo, yo creo que, igual que el Maffei, prefirió en Salah, salir con esa cierta precaución, de que el equipo se haga con placer, y al final, el que ha riesgado más, que ha sido el Ayer, es el que, va a conseguir la victoria, porque ya las diferencias, los otros corredores, demuestran de que, no va a haber ninguno, que le pueda quitar el triunfo a la Yewish. Está impresionante, que no contaron, ya nos lo comentabas tú, que Vanesto había, bueno, puesto un coche detrás de MG, como referencia más válida, lo cierto es que Vanesto salía antes, que el Yewish, y no podía tener esa referencia, pero para la 11, sí que era una referencia muy válida, y bueno, desde el principio, hemos ido viendo como, no ha podido, la 11 con el equipo Yewish, que ha estado pletórico, en el día de hoy, que van por llegar, Mateo y Castorama, pero por las referencias, que hemos tenido hasta ahora, pues no van a ninguno de los dos, a mejorar el tiempo invertido, por los italianos, del equipo Yewish, del equipo, que dirige, Emanuele Bombini, que es el equipo, de Eugène Bersin, recuerden, que es uno de los candidatos, para ganar el Tour, exactamente, es uno de los candidatos, yo creo que al final, el Tour de Francia, es una carrera que hay que conocer, aunque bueno, pues puede saltar la sorpresa, como ya de hecho, lo hizo Felici Gimondi, que ganó el Tour del Porvenir, no sé qué año, hace mucho, yo no había nacido casi, y luego el año siguiente, pues en profesionales, consiguió conseguir la victoria, son carreras diferentes, aunque sean en Francia, y esa es el Tour, uno del Porvenir, y otro del Tour grande, que se dice, siempre dentro del ciclismo, pero demuestra que, hay muy poquitos corredores, que hayan conseguido ganar, en su primera participación, el Tour de Francia, y esperemos que este año, si no le vamos a agafar a Bersin, para que nos lo logre. Veremos lo que sucede, no ha hecho más que comenzar el Tour, y era un test importante, un test significativo, en el que como hemos comentado ya, a lo largo de esta retransmisión, y dependimos diciéndolo desde el principio, bueno, los equipos españoles, han ido mejorando mucho, han ido perdiendo, aprendiendo, a correr en las contras de los por equipos, y ya las diferencias, que acumulan, que pierden, pues no son indudablemente, tantas, como eran, en el tiempo de, en tiempos anteriores, aquí, ya, hay que andar con mucho más cuidado, y la verdad es que, han aprendido, de una forma, significativa, a correr, los corredores españoles, en las contras de los por equipos, desde aquellos primeros tiempos, hablo de la última época del ciclismo, no me refiero ya, a los años 60, sino desde esta época más reciente, de principios de los 80, cuando Reynolds en el 83, apareció por aquí, por el Tour de Francia, y empezó de alguna forma ese año, a cambiar la historia del ciclismo actual, del ciclismo español, además ese año, bueno, al final lo acabo diciendo, la Vuelta de Ciclista a España, se transmitió en directo, por televisión española, y la participación de Reynolds, con la victoria en el puño de donde Ángel Arroyo, en la contrarreloj, en la que fue segundo Pedro Delgado, el ciclismo español empezó a tener otro carácter internacionalmente hablando. Hay otro corredor del Castorama, que no puede seguir el ritmo del grupo, y se vuelve a desjogar, yo me estaba fijando en esas imágenes que estábamos viendo del Mapei, a un Tony Rominger, que está conociendo las diferencias que está sufriendo, no solo por parte ya de Vanetto, sino de la Yeguis, y ha decidido tirar, porque se ha pegado muchísimo tiempo ahí tirando, ahí se iba Fernando Escartín, esperando a que le diese un aviso, normalmente que se suele hacer con un hombro, o con un gesto en las piernas, o cualquier tipo de gesto que se suele quedar de acuerdo, para dar ese relevo, estaba esperando a que le hiciese ese gesto para pedir el relevo, y en cambio Tony Rominger seguía como una máquina, como una moto en todo momento, para que, tratar de recuperar, al final, es lógico, siempre tendrá que dar el relevo al compañero de equipo, pero, se está dando cuenta que se le está escapando un poquito la carrera, y no lo puede permitir. Vamos a ver el tiempo que ceden al final, los hombres de Juan Fernández, Carlos Bombas, es el que va ahora en primer lugar, Escartín a continuación, Wilfers Petters, los que ocupan ahora las tres primeras posiciones, en el equipo MAPEI, que está también, próximo a la línea de llegada, recuerden que el mejor crono, es el del Yeguis, una hora trece minutos, y diez segundos, el tiempo marcado, por el equipo de Eugène Bersin, vamos a ver lo que hace la Yeguis, con sus tres integrantes españoles, Arsenio González, precisamente es el que cierra ahora el grupo, último kilómetro, para los hombres que dirige Juan Fernández, en estos sesenta y siete, contra el reloj, por equipos que se están disputando, como tercera etapa del Tour, la verdad es que, solo en sus últimos esfuerzos, aquí había un corredor que incluso sabría, ya no podía dar más, habrá hecho los últimos 500 metros a tope, para dejar el peso ya de los últimos metros, y hay Tony Rominger, que coge el relevo, y se lanza, se lanza lo que queda, yo seguramente que lo va a hacer, los otros, como es lógico, aguantar a su rueda, para no descolgarse, y coger el quinto, el tiempo del quinto corredor, que es el que interesa en todo momento, al MAPI, ahí está, Rominger el primero, pero no, le dan más relevos, todavía en estos 800 metros, 700 metros, que aproximadamente faltan, para concluir esta contrarreloj por equipos, que es la tercera etapa del Tour, primer test significativo, del Tour de Francia, que tendrá, pues su continuación, con la contrarreloj, primera contrarreloj larga, vamos a ver de momento, el tiempo del MAPI, 1'14'09', era el tiempo de Vanesto, y vamos a ver el tiempo que realiza, el equipo de Rominger, 1 hora 14 minutos, 42, 43 segundos, 1 hora 14, 43, 1'33', 1'33', más que el tiempo de la Yeguis, pero con referencia a Vanesto, son solamente 34 segundos, exacto, son 34 segundos, que vamos a decir, que bueno, al final yo creo que también, el MAPI ha reaccionado, con más interés, y ha podido ir recortando, tiempo perdido que tenía, sobre Vanesto, la verdad es que, 58 segundos con la 11, son también lo que pierde MAPI, sí, pero yo creo que, a Tony Rominger, quien le preocupa, solo es un hombre de momento, como yo creo que a todos, que es Miguel Indurain, y entonces, bueno, pues son 34 segundos, creo que ha salido mucho mejor parado, que no el Tour del año pasado, sino sobre todo el Tour, que él consiguió terminar, quizás segundo, que bueno, fueron más de dos minutos, en cambio, estos 34 segundos, no son de su placer, pero yo creo que, que los va a recibir, bastante mejor, que si hubiese aumentado, esa diferencia, que después del susto, que en el kilómetro 22, 300, de esta Contraló, sufrió una pérdida, de 40 segundos, que yo creo que se pegó ahí, buen susto, y dice, bueno, y ahora, ¿cómo lo vamos a poder recuperar? Bueno, han demostrado que, han ido soportando, y aguantando el ritmo, y la han ido recuperando, unas veces un poquito, otras veces han perdido, pero que al final, han sido solo 34 segundos, los que ha llegado a perder, respetaban esto. Pues así están las cosas, solamente falta el Castorama, por llegar a la línea de meta, el Castorama, que se juega pocas cosas ya, teniendo en cuenta, los cronos que han ido marcando, que sin ser malos, pues no estaban a la altura de los mejores, y esto está prácticamente visto para sentencia, en lo que se refiere a los hombres, que luchan por la clasificación general, el Yewis ha conseguido la victoria, en la etapa, ha ventajado en 35 segundos, a los hombres de la once, en 59, a los hombres de Vanesto, en 1'33, Alma Peik, que a la postra, se ha metido cuarto, en la clasificación de la etapa, lo que demuestra, pues lo que decía Perico, la enorme recuperación, que ha tenido en la segunda mitad de la carrera, porque en las primeras partes, no aparecía en ninguna de las, de los cronometrajes, no aparecía nunca entre los primeros, y aquí al final, pues se ha metido cuarto por delante, con el mismo tiempo, que el MG, las centésimas, le han debido dar, la cuarta posición favorable, al equipo MAPE y GB, y por lo tanto, pues bueno, pues los grandes favoritos, para el Tour, si son Inturain, Rominger, Zule, y Berzin, están todos, los cuatro equipos, han sido los cuatro equipos primeros, que demuestra que, yo creo que demuestra muchas cosas, ¿no? Que quieren ganar todos. Quieren ganar, que tienen un buen equipo, que están perfectamente apoyados, y que incluso, en una especialidad, que a veces se nos atravesaba, como podía ser la contrarrelo por equipos, todos han rendido a una fenomenal altura. Sí, la verdad es que todos han rendido muy bien, porque vamos a decir, unos porque con la duda de, de que no tienen referencias como era el Vanesto o el MG, otros porque cuando han tenido la primera referencia, les han dado un susto terrible, el único que han mantenido esa regularidad, ha sido el Jekwitz, que ha sido a la postre, quien ha conseguido la victoria, pero los otros han tenido sobresaltos en esa contrarrelo, y esos sobresaltos, cada uno lo ha podido ir mermando, y haciéndolo lo mejor posible, para que al final, bueno, pues cuando han llegado aquí, en la meta de Alansón, con las diferencias, no fuesen demasiado exageradas, y tener la sensación de que, bueno, que se ha luchado, que se ha hecho bien, pero que el Tour está presente para todos. Para mí un poco, la nota un poquito más negativa, sería la del equipo Carrera, ¿no? Creo que han cedido demasiado, demasiado tiempo, sin, bueno, a lo mejor también, yo un poco exagerado, demasiado no, pero han cedido un tiempo precioso, porque Marco Pantani, es un hombre que, de nuevo, volverá a perder tiempo en las contralojes llanas, que lo tiene que recuperar, en principio, en la montaña, y bueno, pues perder tiempo en la contralo por equipos, donde sobre todo un equipo tan especialista, en la contralo de esta disciplina, lo han hecho muy bien, incluso ganó alguna vez, consiguiendo alguna vez la victoria, pues han cedido un tiempo precioso, para ese corredor, y bueno, no hablemos de Claudio Chiapucci, que bueno, que también pierde tiempo en la contralo, y ha sido demasiado ligero, vamos a decir, el relax, que nunca ha sido relax, no, pero, el no marcar diferencias, o mantener referencias, y que los corredores al final no han podido ir, marcando esos tiempos que el director ha querido, y se les ha escapado, no la carrera, que todavía queda muchísima carrera, acabo de empezar esto, pero si unos segundos, que van a pesar mucho más todavía, sobre sus corredores, porque son corredores, que en este tipo de especialidad, en la contralo, y hoy, por equipos, no deberían de ceder demasiado tiempo, pues, de momento, es cierto, que el carrera ha perdido 2 minutos y 51 segundos, con el Yewis, que, es bastante tiempo, 1 minuto y 52 segundos, han cedido, Chiapucci y Pantani, con respecto a Miguel Indurain, y, vamos, de dos hombres que cuentan para ganar el Tour, poniendo como Indurain, el gran favorito, ha perdido 24 segundos, con respecto a los hombres de la, con respecto a los hombres de la once, con respecto a Alex Zule, a lo que en Jalaber, ha perdido 59 segundos, con respecto a Ullene Berfín, ha ganado 34 segundos, con respecto a Rominger, 1 minuto y 52 segundos, con respecto a Chiapucci y a Pantani, y 1 minuto y 21 segundos, con respecto a Virenque, estas son las referencias, de Miguel Indurain, con respecto a los que, teóricamente, pueden ser sus rivales más serios, de cara a la victoria final, en el Tour de Francia, el saldo yo creo, que es bastante positivo, quizá con la excepción de, ese minuto perdido, con respecto a Ullene Berfín, que no se esperaba, que fuera tanto, bueno, pero se puede decir, que tampoco es preocupante, yo creo que es, una contralo larga, dura, que incluso, bueno, el viento ha favorecido un poquito, pero que al fin y al cabo, en una contralo tan, tan distante, pues es muy difícil, que las diferencias, queden ajustadas, sobre todo cuando vas, muchas veces sin referencias, o sin las referencias más adecuadas, para hacer una gran contralo, y bueno, yo creo que ese minuto, sobre todo, con quien mejor lo podía perder, era yo creo, con la Yewis, con, con Jerry Berfín, debido a ese comprólogo, tan malo que hizo, que tenía 36 segundos de ventaja, con Berfín, en Durain, por eso, yo creo que, si se puede decir, se respetó, a quien debería de perder, que sea Berfín, pues yo creo que, sería una, un buen resultado, en todo momento, porque era sobre el que, más ventaja, más tiempo de ventaja, tenía Miguel Indurain, en una hora 15.42, se ha acabado el Castorama, y por lo tanto, ya ha finalizado, está controlado, por equipos de 67 kilómetros, entre Magenne y Alensohn, que es la tercera etapa, del Tour de France, te lo recuerdo, primero, el conjunto Yewis, una hora 13 minutos 10 segundos, segundo, la 11, a 35 segundos, tercero, Vanesto, a 59 segundos, cuarto, Mapei, a 1.33, lo mismo que MG, también a 1.33, a 1.33,